Juan Pereira, director de la UTU, a partir de la situación que se había presentado allí en la Cruz de Carrasco. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, buen día. No muy bien, pero bueno, tratando de salir adelante. Bueno, ¿qué novedades tiene a propósito de la situación que se presentó allí en la Cruz de Carrasco? Bueno, en este momento estoy concurriendo para ahí, donde en el 9 y 30 nos vamos a hacer presentes junto con el ministro del Interior para hablar con la comunidad y buscar todas las soluciones que tenemos a nuestro alcance. Bueno, la situación fue muy fea, estamos muy preocupados, es la primera vez que creo que ha ocurrido un hecho de este tipo y bueno, tenemos que buscar todo, hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Pereira, hace un rato estábamos comentando la situación y entre otras cosas, algunos docentes del Liceo nos comentaban, de la UTU, perdón, nos comentaban que había una situación de inseguridad ya presente desde hace mucho tiempo, que incluso se había hecho una cerca perimetral, pero que por falta de fondos quedó abierta y que la situación de inseguridad es la misma que antes que estuviera ese cerco. ¿Por qué se llega a una situación como esa? Bueno, hay problemas de inseguridad, es un barrio que tiene problemas y todos lo saben. La cerca no se dejó de hacer por falta de recursos, sino, y en mi sinceridad se lo voy a decir, acá hubo un tema burocrático, se colocó un baño, se quedó a la espera de poder ajustar la cerca y bueno, en este momento estaba la orden de trabajo en nuestra dependencia, se está haciendo, pero realmente no estaba hecho, o sea que es un problema nuestro. También estaba el dato de que había contratado un 222 para que custodiara las inmediaciones de la UTU de allí justamente y lo cambiaron de turno para la noche cuando los estudiantes ni los profesores están dentro del edificio. Bueno, nosotros lo que hicimos siempre era custodiar los bienes públicos cuando no había personas adentro, o sea que era lo normal, o sea para evitar que los robaran tenemos un 222, creo que de 10 de la noche a 6 o 7 de la mañana y también tenemos una empresa de seguridad con respuesta, eso para evitar los robos. Pero durante el día, lógicamente están todos nuestros funcionarios, está totalmente el centro de funcionamiento y no era necesario normalmente tener esa vigilancia. Bueno, ahora están cambiando las condiciones, bueno, vamos a estudiar, a ver qué ha sido. Pero no tiene más sentido custodiar a las personas que a los bienes, Pereira, teniendo en cuenta el grado de inseguridad del lugar, ¿no? Lo que pasa es que hasta hace poco tiempo la situación era otra, o sea, no había este tipo de violencia de que entraran al centro educativo de esta manera. Los hechos que han habido de violencia son propios a veces de la comunidad, estudiantes que se pelean, líos entre familias, pero este tipo de cosas no habían sucedido. Pero robos a estudiantes y al cuerpo docente cerca de la puerta de la UTU, eso sí. Sí, eso ha ocurrido, pero no es nuestra potestad y no tenemos la posibilidad de estar cuidando fuera de los centros educativos porque, bueno, no tenemos las posibilidades ni tampoco de nuestra competencia. Los reclamos, esto que usted decía a propósito del cerco, que esto, bueno, efectivamente se trancó por un tema burocrático, se trancó desde el año pasado, es que viene pendiente eso. Ese cerco se hizo el año pasado, posteriormente creo que se colocó el baño y quedó pendiente hacer eso que ya digo, en este momento, yo ahora ya hice todas las investigaciones y está la orden de trabajo, se está haciendo ese pedazo que falta, pero bueno, realmente no estaba y eso tenemos que asumirlo, no estaba eso. Pero también tengo que decirle, el problema no es ese pedazo que falta, porque es una cerca de una determinada altura, que no sé, será un metro y algo, quizás se salta fácilmente, o sea, no es un tema solo de la salga, acá hay otros problemas. ¿Se refiere, acá hay otros problemas? ¿Se refiere al entorno y cómo ha ido cambiando la situación que usted decía? ¿Efectivamente estamos ante un cambio? ¿Usted entiende eso? Sí, totalmente. Antes se respetaba, el docente era respetado, en la calle, en cualquier lado. Hoy fíjese que haber entrado a un salón de clase, creo que hemos transgredido todo lo posible, todo lo imaginable. Pero yo creo que esto no va a ocurrir más, porque debe haber sido un hecho aislado, de dos chicos, no sé cómo definirlo, no me corresponde, espero que esto no vuelva a suceder y creo que la sociedad uruguaya está tomando conciencia de una serie de situaciones y nosotros mismos vamos a hacer todo lo posible para que esto cambie. Todos tenemos la esperanza de que no vuelva a suceder, pero la realidad es que es un primer antecedente y muy grave. ¿Qué piensan hacer distinto de ahora en más para que esto no vuelva a suceder dentro del edificio, que entren con armas a las clases? Bueno, lo que ahora ya inmediatamente es de la orden, vamos a poner un circuito cerrado de cámaras de seguridad, lo que va a ser monitoreado externamente, lo que va a permitir frente a cualquier situación inmediatamente tener presencia. Y bueno, ahora vamos a hablar con el ministro, también planteándole saber qué apoyo nos pueden dar. Y si, otra situación que hemos analizado es trasladar el 222 que está en hora de la noche y pasarlo al día. Eso lo vamos a hablar junto con la comunidad a ver qué es lo que opina y estamos dispuestos a hacerlo. O sea que, en ese sentido, si están revisando esa decisión que habían tomado antes cuando lo habían movido originalmente para el horario de la noche. Sí, sí, sí. Pero, por supuesto, si la comunidad lo pide y lo entiende necesario, lo vamos a hacer. Estamos totalmente dispuestos a solucionar esto. Si no, sería una mentira que dijera que estamos preocupados, que estamos consternados. No, no. Estamos muy preocupados y vamos a tomar todas las soluciones a nuestro edificio. ¿Cómo es la coordinación con el Ministerio del Interior en relación a este tema de la seguridad? No solo interna, sino también del entorno, del centro educativo. Pensando esto, lo que comentábamos al inicio del programa, que los reclamos por el tema de la seguridad, más allá de que no se habían dado extremos como este, en lo que refiere al entorno del centro, ya venían de larga data por parte de la comunidad educativa allí. Sí, tenemos respuestas inmediatas. Nosotros planteamos cuando se dan determinadas problemáticas y el Ministerio del Interior responde. Responde, pero las situaciones, por lo que tenemos entendido, usted lo tendrá más claro, se venían dando, ¿no? Recién veíamos hace un ratito una docente de allí del lugar que había sido robada hacía algunos días. O sea, la situación, las situaciones complejas allí en el entorno se vienen dando. ¿Cuál es la respuesta que usted dice que se da? Bueno, nosotros lo planteamos, sí, había una mayor vigilancia y, bueno, todo lo que el Ministerio del Interior entiende que debe hacer y creo que hay otro tipo de vigilancia que no es visible, pero, bueno, el apoyo estaba. Ahora, esto, bueno, entraron por la parte de atrás, por una parte donde hay que venir a verales, todo lo demás, bueno, es un tema que, bueno, sucedió, ya está, no lo podemos arreglar, vamos a solucionar de acá adelante. Pero yo entiendo que el Ministerio del Interior, dentro también de sus posibilidades, siempre ha respondido. ¿Y a partir de cuándo vamos a poder ver alguna de las acciones que recién estaba presentando usted? Digo, porque después pasan los días, todo se diluye y queda siempre en la nada. Bueno, el tema de las cámaras, usted sabe que tenemos, debido a los montos, yo ahora voy a pedir dos precios, ya creo que van hoy las empresas, ya vamos a aceptar que entendamos más conveniente y ya inmediatamente se van a poner. Con respecto al 2.22, si hay que cambiarlo, ya lo hablamos con el Ministerio y inmediatamente se cambia. Y el tema de la resta ya se está terminando, o sea que pienso que en poquitos días ya la resta va a quedar puesta. Eso como las primeras medias. Pero también yo he mandado un inspector ahí a la zona que es de, como es, amplia experiencia, sabe manejar este tipo de situaciones y también van a ir los equipos multidisciplinarios a trabajar con la comunidad educativa que realmente está afectada. Pero ir hablando justamente de la comunidad educativa, algo que también reclaman los docentes para el centro es tener equipos multidisciplinarios porque las situaciones que se dan a veces adentro del centro para el equipo docente son difíciles de atender y de tratar porque básicamente no es su función, además. ¿Eso está previsto? ¿Agregar a esta UTU algún equipo que tenga psicólogos, asistentes sociales para atender las distintas situaciones, más allá de este caso puntual? Bueno, nosotros ya hace pocos días contratamos 15 psicólogos, o sea que tenemos en todo el país alrededor de 50 psicólogos, más ahora ya van a entrar 5 especialistas en atención a la diversidad, los problemas de aprendizaje y se van a nombrar, creo que alrededor de 10 psicólogos más y se creó unianidad de apoyo multidisciplinario, o sea que hemos fortalecido fuertemente a esa área. No ponemos un psicólogo en cada centro educativo, sino que en la medida que se va necesitando, los especialistas se van haciendo presentes para atender la comunidad. Esto hace poco que ha sido reforzado, por lo tanto estamos en la etapa, digamos, de que se comiencen a ver los resultados. Pero, ¿en este centro puntual va a existir este equipo? En ese centro puntual va a ir y va a atender todo lo que sea necesario para que la comunidad se sienta, por lo menos desde ese punto de vista, atendida. Desde UTU tienen identificado una lista de centros que están en situaciones como este centro en particular, digo, para no quedarnos solo con la Cruz de Carrasco, si hay también otros centros que pueden estar viviendo situaciones por el estilo y donde hay que poner atención en algunos elementos que estén descolgados, como pasó con el cerco, como pasó con el 222. ¿Hay una mirada más global sobre ese asunto vinculado a la seguridad? Sí, tenemos, digamos, capaz que no es el término, pero tenemos clasificados los centros y ahí tenemos fuertemente marcados aquellos que tienen mayores problemáticas. Nosotros tenemos lo que se llama un proyecto Horizontes, en que están 40 centros atendidos en forma especial, que son centros que pueden tener una característica similar a esta. ¿Por las zonas donde están ubicados? ¿Cuáles son las variables que intervienen allí? Nosotros atendemos fundamentalmente el tema, nosotros tenemos un índice de vulnerabilidad que dentro del mismo, para confesionarlo, tiene todas estas variables. Entonces, base a ese índice de vulnerabilidad es que destinamos más recursos humanos, como por ejemplo educadores, más cantidad de ascriptos y una atención especializada en el tema de tutorías. O sea que tenemos aproximadamente 40 centros atendidos de esta manera. Aparte de los centros Espínola, que también tienen una atención especial y están ubicadas en las zonas más carencias. Por ejemplo, este actualmente es un centro Espínola. Pero a raíz de este episodio, en el tema seguridad en concreto, se va a poner un foco especial revisando cosas que de repente pasaran desapercibidas, no estuvieran recibiendo la suficiente atención, no estuvieran trancadas por razones burocráticas, como se daba en este caso. ¿Hay una revisión en función de esto que pasó en las últimas horas? Ya lo teníamos. Nosotros implementamos una planilla en la cual los inspectores ponen la situación de urgencia que hay y tenemos una persona exclusivamente dedicada a eso para ir solucionando esos temas. O sea, esto aproximadamente hará un mes que lo implementamos y está dando muy buenos resultados. Bueno, en este caso no se había cargado ese tema porque como estaba haciéndose la reja, o sea, no se había cargado, sino que ya se suponía que en breve iba a ser solucionado. Me queda una pregunta más, al menos de mi parte, en relación a lo que fue los resultados de la prueba Aristas 2022 que se hicieron justamente en tercer año de educación media básica. Liceos y UTU quedaban comprendidos allí y justamente algo que comentábamos, lateralmente tiene que ver con esto. Uno de los temas que generaban preocupación era el aumento de la inseguridad por parte de la comunidad educativa afuera y adentro de los centros. Eso ya no por situaciones como esta, la inseguridad adentro, sino me imagino que es por el relacionamiento entre los alumnos. ¿Están prestando atención a ese asunto en particular? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos los datos un poco antes que se han publicado. Hubo algunos datos que particularmente me sorprendieron. Creo que todo es un conjunto de cambio y la violencia que está sucediendo en la sociedad. Porque, por ejemplo, me sorprendía cuando algunos alumnos podían expresar que tenían miedo de ir a los baños. Y eso no era solo, vamos a aclarar, no era solo en UTU ni en secundaria, eran los colegios privados donde hay una atención, de repente se puede decir que es totalmente diferente. Y a mí me sorprendía que tuvieran miedo ahí de ir también a los baños. Algo que me sorprendió. Bueno, lo estamos estudiando, lo hemos trabajado y bueno, por eso en estas zonas, digamos, más problemáticas, tenemos más cantidad de profesionales junto con los alumnos. Juan Pereira, director general de la UTU, muchas gracias por estos minutos. Buenos días y a las órdenes como siempre. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 19, si les parece, hacemos el primer.